¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque en este horario los días son más cortitos y la noche más larga, es tiempo perfecto para jugar, estudiar, divertirnos mucho y seguir construyendo día a día un lugar mejor donde vivir. Por ejemplo, ¿tú qué has hecho últimamente para aportar tu granito de arena, Carlita? ¡Bienvenida! ¡Hola, Manu! Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Fíjate que esta semana mi hermano y yo pusimos dos nuevos botes de basura en la casa para reciclar mejor. ¡Qué bien! Entonces, ¿ahora cuántos tienen? Tenemos cuatro. Antes solo teníamos dos, orgánico e inorgánico, pero ahora aumentamos vidrio y cartón. Aunque mi mamá dice que ya son muchos, encontramos un centro de reciclaje que acepta esos materiales, los rehúsa y hasta unas moneditas nos da por llevarlo. ¡Excelente! Y ustedes, Sofía y David, ya los vi en la plataforma. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. ¡Hola, Carlis! ¡Hola, David! ¡Hola, Manu! Hoy yo estoy un poco triste porque el miércoles falleció mi perrita, pero de ahí en fuera estoy muy bien. Yo para cuidar el planeta, yo apago las luces cuando no se están ocupando y a veces uso la bici. Muy buenos días, Sofía, Carla, Manu y Cruz Radio Escuchas. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy feliz y también le quiero mandar un fuerte abrazo a Sofía por lo que le acaba de pasar, ya que es algo que se siente muy feo. Una acción que yo puedo hacer para cuidar el medio ambiente sería usar las 3R, reutilizar, reusar y reducir, ya que esto reduciría un montón la contaminación y la producción de basura. Bueno, Sofía, cuando un amigo parte, quedan recuerdos muy bonitos y su compañía nos queda para siempre en el corazón. Te mandamos un gran abrazo. Y David, pues esa estrategia de las 3Rs, reutilizar, reducir, reciclar, pues ha dado grandes resultados alrededor del mundo. ¿Y saben qué otra acción podemos hacer para ayudar a vivir mejor en este planeta Tierra? Seguir con las medidas de higiene para ayudar a parar y eliminar de una vez por todas la pandemia del coronavirus. El uso correcto del cubrebocas, lugares ventilados, respeto de la sana distancia y, por supuesto, lavarnos las manos, son pequeñas acciones que nos ayudan todos los días a estar sanos. ¡Prepárate para nuestra rutina de limpieza al ritmo de Plaza Sésamo! Lola se cuida, se pilla sus dientes para que crezcan fuertes. ¡Haz como hace Lola! Come galletas, cuidarme. Diario bañarme. Para oler sabroso. Hacer como hacer, come galletas. Si tú te cuidas, crecerás muy sano. ¡Y estarás cantando feliz! Y ya que estamos libres de infecciones por virus o bacterias, podemos descubrir cuál será el tema de hoy. Ah, pues fíjense que este sábado vamos a platicar sobre dos importantes celebraciones. Empezaremos con el Día Mundial de la Infancia, que se conmemora precisamente este 20 de noviembre. ¿Qué diferencia creen que tenga con la celebración del 30 de abril? Pues yo, la verdad, si soy sincera, no tenía idea que existía el 20 de noviembre. Entonces, el Día del Niño, mis papás nos festejan y nos dan algo, un regalito, aunque sea pequeño. Y en la escuela nos hacen festivales, pero no tenía idea que existía el Día de la Infancia. Al igual que mi compañera Sofía, yo no sabía mucho sobre esta celebración, porque en México no es muy usual ver a alguien diciendo hoy es el Día Mundial de la Infancia, porque normalmente nosotros celebramos más el 30 de abril como el Día del Niño, donde nos dan regalos, dulces o muchas cosas como esas. Incluso también hay convivios en las escuelas. En mi caso, yo tampoco la conocía, sin embargo, siento que es parte de la infancia y nuestra niñez son las primeras etapas de vida que tenemos. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen en común, pero también siento que son dos cosas completamente diferentes. Tienen razón, el Día Mundial de la Infancia no es tan conocido como el 30 de abril. Pero, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro sabio ratón de biblioteca, que en este momento se conecta a la plataforma digital de Yolotl? ¡Bienvenido, Pepinillo! ¡Ay, muchas gracias, Manu! ¿Cómo están, queridos amigos de Yolotl? ¡Qué placer! ¡Qué gusto! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cumplir puntualmente la cita de amigos que tenemos cada sábado! A nosotros también nos da muchísimo gusto verte y compartir esta mañana contigo, Pepinillo. Oye, querido y peludo amigo, como seguramente tú lo sabes, hoy, 20 de noviembre, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial o bien el Día Universal de la Infancia. ¿Sabes por qué? ¡Claro que lo sé! Pues una de mis pasiones es investigar todos los temas que estén relacionados con niñas y niños. Pues entonces cuéntanos, Pepinillo. ¡Ah, pues paren bien sus orejitas! El 20 de noviembre es el Día Universal o Mundial de la Infancia porque un día como hoy, pero de 1989, es decir, hace 33 años, se firmó por primera vez la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué, Pepinillo? Bueno, pues eso fue muy importante porque a partir de esa fecha se reconoció que a las niñas y a los niños del mundo se les tienen que respetar sus derechos y es una obligación de todos los países hacer lo que sea necesario para que así se cumpla. ¡Eso está súper bien, Pepinillo! Desafortunadamente, no en todos lados se respeta lo que dice esta Convención sobre los Derechos del Niño. ¡Ay! A ver, ¿y por qué dices eso, Carlita? Bueno, porque yo sé que uno de nuestros derechos es el de la alimentación, pero casi todos los días veo a niñas y niños en la calle que piden dinero para comer. Tocas un punto sumamente importante, Carlita, porque es verdad. Desafortunadamente, gran parte de la infancia, no solo de México, sino del mundo entero, vive en condiciones bastante difíciles. Hay quienes no van a la escuela y tienen que trabajar desde muy chiquitos para llevar dinero a su casa. Existen otros que sí van a la escuela, pero que sus alimentos no son los mejores y no pueden aprovechar del todo sus clases. También hay niñas y niños que incluso no tienen una familia que los proteja, como aquellos que viajan solos y salen de su país para buscar un lugar mejor donde vivir. Ya nos digas, Manu, ya nos digas. Es una situación muy triste. Sí que lo es, Pepinillo. Triste y preocupante. Pero existe y debemos saberlo para hacer cosas que puedan cambiar algo de esto. Sofí, David, Carlita, ¿ustedes qué propondrían para que todas las niñas y los niños del mundo pudieran vivir mejor y más felices? A mí me gustaría poder compartir algo de lo que tenemos nosotros a niños que les hace falta, como por ejemplo comida, juguetes o hasta tal vez un abrazo. Yo propongo que para que niños y niñas de todo el mundo puedan vivir más felices, primero hay que eliminar la explotación infantil, ya que muchos niños, como ya mencionaron, tienen que trabajar desde muy chiquitos para tener de dónde comer, ya que muchas veces sus padres no quieren trabajar o simplemente el dinero no es suficiente. Y también hay que erradicar por completo el abandono infantil, ya que muchas veces los padres no se quieren hacer cargo de los niños por un error. Lo que yo propongo es que a través de campañas nosotros como jóvenes apoyemos a los niños a compartirles un poco de lo que nos enseñan en la escuela, a dar, por ejemplo, tutorías o a donarles algunas cosas que ya no ocupemos, además de que también podremos hacer trabajos comunitarios. ¡Ay, pues a mí me gustaría ir por el mundo enseñándole a leer y escribir a quien no sepa! ¡Niños, niñas y hasta adultos o viejitos! Y así les podría regalar una herramienta para poder vivir mejor, ¿no creen? ¡Excelente idea, Pepinillo! Leer y escribir es lo mínimo con lo que debemos contar para podernos mover en este mundo, por eso tener acceso a la educación es súper importante en cualquier lugar. Bueno, y también que siempre se nos permita jugar, esto nos hace muy felices. ¡Tienes razón, Carlita! Poder convivir con nuestros amigos es tan importante como aprender e ir a la escuela. Por eso ahora que la pandemia nos separó de la escuela y de nuestros amigos, fue muy dificilísimo y muy triste. ¡Ay, sí tienen toda la razón! ¿Y saben algo? ¡Ay, ya bueno! Ya después de haber platicado sobre la importancia del Día Mundial de la Infancia, pues ahora nos toca jugar un ratito al ritmo de Kitzia y Gabriela con la canción Los Niños. Los Niños piensan más en las personas, las hacen personajes de su historia, serán gigantes, héroes o villanos, tendrán siempre un papel muy importante. Entienden de la química del lodo, convierten los juguetes a su antojo. El patio cual oceano interminable, les brinda la ilusión del navegante. Dejan la pared sucia al jugar con tierra y color firmada de amor. Sencillo pintor que quiere calcar un atardecer. ¡Ah, qué bonita canción! A mí no solo me puso a bailar, sino también a pensar. Y es que este 20 de noviembre también se celebra en nuestro país una fecha importantísima, la Revolución Mexicana. Una lucha que finalmente lo que buscaba era que todas las personas de nuestro país vivieran una vida digna, es decir, una vida bonita. ¿Ustedes qué recuerdan sobre esta celebración? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910 para eliminar y pues que México se librara de todas las personas malas y dictadoras como Porfirio Díaz. Lo que yo sé sobre la Guerra de Revolución es que fue una guerra que duró 10 años, de 1910 a 1920, la cual se desarrolló en México por dos bandos. Ambos lucharon hasta que uno resultó ganador. Y después de que la guerra se consumara, también se fundó la Constitución que hoy nos rige. Bueno, lo que yo sé acerca de la Revolución Mexicana es que fue un hecho que marcó el principio de una nueva etapa en la historia de México, además de que hubo muchísimas personas que lucharon por obtener su libertad. Recordar fechas que significaron tanto para este país como la Revolución Mexicana es muy importante porque quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. ¡Ándale, Pepinillo! Ahora sí que te pusiste muy filosófico. Y me parece muy bien, pero les propongo que para todas aquellas personas que no recuerdan bien a bien de qué se trató toda esta lucha revolucionaria, escuchen con mucha atención el siguiente cuento que preparamos para ustedes. Está sencillo, está bonito y nos explica fácilmente por qué es tan importante celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana. ¡Adelante, compañeros! Historias con valores que te tocan el corazón que te llegan al Yolotl Adaptación del cuento La Revolución Mexicana para Peques Hace muchos años aquí en México existía un presidente llamado Porfirio Díaz quien llevaba más de 30 años siendo presidente. ¡Qué bien me sienta la silla presidencial! ¡No quiero que nadie más ocupe este lugar! ¡Me veo también en él! Pero lleva 30 años en esta silla, señor presidente ¿No le parece que ya es mucho? ¡No! ¿Que acaso el país no ha avanzado? Tenemos más ferrocarriles, más trenes y ahora hay luz en los hogares Pero no en todos los hogares solo en las casas de la gente rica quienes, por cierto, muchos son sus amigos ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me molestes! Y es que, aunque durante el gobierno de Porfirio Díaz el sector industrial del país sí creció había mucha gente muy pobre que vivía en condiciones terribles Es decir, que Porfirio Díaz únicamente apoyaba a la clase rica de la sociedad quienes también eran sus amigos Por el contrario, el pueblo mexicano tenía que trabajar todos los días incansablemente de sol a sol para poder llevar alimento a su hogar A ellos se les pagaban unas tiendas llamadas de raya Ahí podían comprar todo lo que necesitaban Comida, verdura, ropa Pero, ¿de quién creen que eran esas tiendas de raya? Pues de la gente rica Pues de la gente rica Y por más que las personas del pueblo trabajaban nunca era suficiente para pagarles lo que ahí compraban Entonces, ¿cuánto le debo del kilo de frijol y del de arroz? Bueno, pues son doscientos más otros doscientos Más lo que me debías de las tortillas de la semana pasada La cuenta es de mil pesos No traigo ese dinero No es ni siquiera lo que me pagan en un mes Lo siento, esta es la cuenta Si quieres, te puedo fiar o no te lleves tanto ¿Tanto? Pero si solo llevo arroz y frijoles Ay, bueno, bueno, lo siento Estos son los precios Un día en una entrevista Porfirio Díaz dijo que cuando terminara su periodo como presidente se retiraría Es decir, que ya no buscaría la reelección Esa noticia la escuchó un hombre llamado Francisco I. Madero Quien tenía muchas ganas de ayudar al pueblo a vivir mejor Así que cuando escuchó la noticia se puso las pilas Fundaré el partido antireeleccionista Haré una gira por todo el país e invitaré a las personas a que voten por mí en las próximas elecciones Así lo empezó a hacer Francisco I. Madero Y le fue muy bien Pero cuando Porfirio Díaz vio la popularidad que estaba teniendo Francisco I. Madero en todo México no lo soportó Vayan por él y métanlo a la cárcel ¿Pero con qué cargo, señor presidente? Enciérrenlo por rebelión y ultraje a las autoridades Y así, con Francisco I. Madero en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones Situación que le dio nuevamente el triunfo a Porfirio Díaz quien fue otra vez presidente de México Después de un tiempo Francisco I. Madero logró escapar de prisión y se fue a Texas, una ciudad en Estados Unidos Este será el lugar perfecto para crear un plan para hacer la revolución y acabar con la dictadura de Porfirio Díaz Y así fue como Francisco I. Madero creó el Plan de San Luis Un documento donde invitó a toda la población de México a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz y a terminar con la dictadura Entonces empezaron a surgir grandes líderes como Emiliano Zapata, Francisco Villa quien en realidad se llamaba Doroteo Arango Álvaro Obregón, Pascual Orozco entre muchísimos otros Ellos se encargaron de organizar a hombres y mujeres de México para luchar contra el gobierno de Díaz Nuestra lucha será por la igualdad Porque todas las personas de nuestro país tengan buenas condiciones para trabajar Que nadie nos quite nuestras tierras Porque la tierra es de quien la trabaja Además, nuestros hijos y nosotros mismos tenemos derecho a la educación y derecho a la salud Y así, miles de hombres y mujeres se levantaron en armas para luchar el 20 de noviembre de 1910 Ese fue el comienzo de la lucha armada que se llamó Revolución Mexicana donde campesinos y campesinas lucharon con los recursos a su alcance para terminar con la dictadura y obtener una mejor vida Cuando Porfirio Díaz se dio cuenta que el pueblo mexicano estaba decidido a quitarlo del gobierno Firmó su renuncia el 25 de mayo de 1911 y huyó del país Y así fue como Francisco I. Madero logró ser presidente de México La transformación de México No terminó ahí Y el 5 de febrero de 1917 Se promulgó nuestra Constitución Mexicana Uno de los documentos más importantes que hasta la fecha tiene nuestro país Donde quedó escrito que no se permite la reelección en México Y que vivan los héroes de nuestra revolución Siempre cae muy bien darle una repasadita a los hechos históricos más importantes de nuestro país Así no se nos olvidan Y al contrario Los conocemos mejor Y valoramos más Precisamente David Así no solamente se aprenden de memoria fechas importantes sino también conocen a sus protagonistas y entienden de manera más profunda de qué se trata todo Por cierto que en la Revolución Mexicana también hubo unas mujeres que tuvieron un lugar muy importante Las llaman Adelitas Es cierto Yo también las conozco Hasta tienen una canción Y lo que yo recuerdo de ellas es que hicieron muchas y diferentes tareas durante la Revolución Mexicana que ayudaron a que se pudiera hacer bien esa lucha Claro que sí Qué buena memoria y qué bueno que hablan de ellas Carlita y Sofi Porque efectivamente fue gracias al trabajo en equipo que hicieron hombres y mujeres muy valientes lo que llevó a la Revolución Mexicana a tener éxito Soldados y soldaderas luchando por una mejor vida para todos ¡Excelente combinación! ¿Les parece si conocemos un poco más sobre las llamadas Adelitas? Pues paren bien sus orejas que Carmina y Luca tienen la información ¿Sabes quiénes fueron las Adelitas de la Revolución Mexicana? Nosotros te lo contamos La Revolución en México fue una etapa donde se construyó un país libre y más justo donde grandes personajes y héroes nacieron Nombres como Zapata Villa y Madero se hicieron muy famosos pero también el papel de las mujeres fue muy importante para sobrevivir a los ataques Las mujeres ayudaban como enfermeras cocineras y hubo muchas que también decidieron levantarse en armas ellas fueron llamadas las Adelitas soldaderas o coroneles Madres hijas esposas y trabajadoras del campo abandonaron la vida en casa y tuvieron que formar parte de la Revolución acondicionaron sus hogares para cuidar a los heridos fueron espías prepararon alimentos para el campamento de guerra y alzaron sus armas de fuego y todos sus conocimientos contra la injusticia El nombre de Adelita se dice que viene de Adela Velarde Pérez una enfermera que ofrecía ayudar a los hombres heridos y ahí se encontró con Antonio del Río quien en agradecimiento por curarlo le escribió el famoso corrido Adelita En lo alto de una abrupta serranía acompados se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía locamente enamorada del sargento popular entre la tropa la delita y la mujer que el sargentito la traba además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la quería y se oía y se adelita se afuera con otro la seguiría por tierra y por mar si por mar era un buque de guerra y si por tierra la otra militar una noche una noche que la copa regresaba con tus vientos de sus filas del sargento por la voz de una mujer que sollozaba la pregaria se escuchó en el campamento Adela Velarde Adela Velarde Pérez nació en Ciudad Juárez Chihuahua el 8 de septiembre de 1900 fue nieta de Rafael Velarde un destacado general juarista que luchó contra el imperio francés desde los 13 años formó parte de la lucha revolucionaria como enfermera en la Cruz Blanca y fue así como nació el nombre de las Adelitas para las mujeres que durante la revolución atendían heridos cargaban armas se encargaban de los alimentos y en algunos casos luchaban cuando el momento lo requería ¡Que vivan las Adelitas de la revolución mexicana! Quisiera ser mi novia Quisiera ser mi novia Quisiera ser mi novia Te compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Aunque ustedes no lo crean el programa de hoy ya se terminó y nos tenemos que despedir se fue volando una vez más pero antes ¿con qué reflexión les gustaría despedirse hoy después de platicar sobre el Día Universal de la Infancia y también sobre la Revolución Mexicana? Pues yo diría que hay que celebrar las dos porque la Revolución Mexicana fue muy importante para que hoy viviéramos así en México y que también hay que ser igualitarios con todos los niños y que se respeten todos sus derechos Yo creo que ambas celebraciones son igual de importantes ya que la de la infancia nos habla de que los niños somos tan importantes en la sociedad como cualquier otra persona no al mismo nivel de rendimiento pero somos iguales de importantes y la Revolución Mexicana también es muy importante ya que es una de las tantas guerras que formaron a nuestro país Yo creo que es muy importante conocer lo que se celebra y conocer nuestra cultura nuestra historia y por supuesto hacer valer nuestros derechos es muy importante Yo también hago votos para que se respeten los derechos de todas las personas de los niños las niñas adultos trabajadores campesinos y mujeres por igual ¿Y tú qué dices Pepinillo? Ah pues yo únicamente me quiero despedir diciéndoles que la firma de la Convención de los Derechos del Niño y la lucha de la Revolución Mexicana son hechos muy importantes que han ayudado a construir un lugar mejor para todos y gracias a hombres y mujeres que lo han hecho posible pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos tú y yo de ayudar a construir un mundo mejor así que día a día pon tu granito de arena Muy bien dicho Pepinillo construyamos juntos un lugar más cálido y respetuoso para todos Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que los queremos mucho con todo nuestro Yolotl y nos escuchamos la próxima semana Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández y Mónica Esquiveo En las voces Carmina Ailín Regina Ángel Eder Mauricio y Luis Maya como el ratón Pepinillo En la conducción Sofía Flores David Tinoco Carla Muñoz y Manuel Chávez Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre Shimewa Levántate Shishwetska Ríe Wanshiknemili Vívelo Shinehnemi Sigue adelante Yolotl Un apapacho al corazón Un apapacho al corazón Un apapacho Un apapacho Un apapacho Gracias por ver el video.